meñisco que es la pierna siento quiero ver y el ángel que rápido quien va a y 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 asiático 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 jerry hola jerry ella la que me da el impulso el balón quien quiere saludar la naranja nadie pero es que mi salud me gusta tomar no yo lo compre yo la compre ahi esta tibia es que esta tibia si traigala yo a todos los quiero chepe chepe usted que parte dijo que iba a sobar cuchi falta es cierto si es que cuchi cuchi esta agrietado si cuchi esta agrietado no ni una vez viene como dos veces ah seguro cuchi es que no aguantaba el dolor y yo le dije como dos o tres veces seguido vino de él y le dije no se que será fui a salir de la duda cuando vamos volviendo que quebrado pero el nunca te dijo nada osea es que el sabe de eso pero hay algo asi obvio es que no era quebrado era fisura entonces obviamente el no lo alcanza a sentir con los dedos porque es hasta adentro la gran capa de grasa guarde 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 chiquito lo ha contado que tanto se imagina que tanto se imagina que tanto se imagina mi pelito si me lleva tres horas destrabando esto no no ay que el nervio asiatico también lo mismo de la mamá también sufrir por el nervio asiatico ah pues yo tambien pero es que se le da ya Jenny se le da ya me traba aqui algo será que todo es por cinco va todo le truena para hacer que le truenca de eso vos envidiosas no ay yo estoy trabando masaje tuyo no es cierto no para quebrar la espalda pero coco si le truenca uno la espalda ay no guardes los discos de la columna pero si los truenca bien rico no quiero ver mas que dejen para los demás si jajaja 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 asi como un chorro va a acabar el novio con la chava y la chava es el otro nosita y lleva una sombrilla y va otro metido y uno tiene la sombrilla estúpido deja que vean los demás le dice tambien fue el nervio asiatico por 5 bueno gracias jajaja vamos por ella si el nervio asiatico ah los 10 dolares ah con tarjeta ah cierto ah ya andan la voladita como van a creer que yo tenia las dos licencias tener la tarjeta de circulacion como no la apoyan en la cartera ah es cierto a modo que la vayas a perder estres el nervio asiatico es cierto hasta la quitate la gorra pero las llantas asi las llantas tambien este como se llama lo que a la fatima le gusta las pantorrillas hay pantorrillas ay antes caminaban arena hoy caminan tierra firme el otro día me hice un chiste el diablo y este me dice que ahora estoy haciendo ejercicio me siento contento porque ya me estan marcando los pechos y no es broma pues si pero es la tortura bueno despues de que chiquiman vino dijo meta todo el año lo voy a meter tres dias nomas vino a correr en la corredora ah por que socas tanto es que son dos pelotas ah si tienen que llegar abajo ahi esta subido ahi esta el susto dicen pero el tuyo solo es estres ah ah pero vos por que diablo vos por que agarras estres no estres por que por que por que agarras estres y tu como 4 cuantos dias de descanso tu 4 vaya ajaj por falta de trabajo a lo mejor yo creo que si yo estaba trabajando como a veces uno agarra estres por eso pasar solo es cierto es cierto ahora como estaba trabajando el diablo yo lo estaba observando ya mientras estaba haciendo ejercicio andaba con una toallita asi solo dandole nunca llegaban los carros el diablo la llenita de testigos caminaba para alla el diablo y nunca lo habia visto espere espere nunca llevaban los carros los que estaban lavando entonces el lugar de ir a ayudar para sacar los carros rapido oiga y despues llevar de carros ah lo que pasa es que no me queria mojar porque ando enfermo oiga no nos sorprende que el diablo no trabaje cuando dicen no nosotros no nos hacen ni falsos nos hacen uy dios guarda pregúntale juro como hemos dejado esa podega limpia limpia ay dios y habian 4 palestras estaba la jenny la cuchi el diablo la cuchataba en aspiradora ahi para terminarlo para limpiarlo si osea de los carros todo yo también que se me queda y ahi los demás el que aspira adentro tiene que limpiar el tablero y todo y el de afuera tiene que secarlo no sabiamos nosotros aspira un carro y se con la toallita para que llegue el otro para aspirarlo tambien las que aspiran las que aspiran las que aspiran las que estiran las ponen todo sucio y sos de cara el cargo a luca guarda luchera que sucio lo dejan es cierto que paga por ellos el carro diablo asi no estilate los pies venado no vaya a bajar el boxeer ni nada se trae el carro Agarres el palo Agarres el palo Agarres el palo De ese palo nooo Ay no Agarres el duro No sabía lo sentiste No sabía donde iba No, él solo quería buscar el palo Duro Háganlo sufrir Háganlo sufrir Háganlo Háganlo Tenemos este normal Métale en la mazorca Métale en la mazorca Métale en la mazorca Bien cuchijol Deja en la vuelta A la vuelta está detrás de usted Huela pero ya ni las pantorrías Tiene ya este diablo, es verdad Hasta eso se te ha ido ya, papá Uno no acompaña así ya Ay no Ni acompañado está Ya acompañó por el vecino ¿Quién? Yo no sé Dele diablo, zóquela Zóquela, zóquela, zóquela Si no me truena, trueme de otro lado No, no, no No, no, no No, no, no Por eso Más allá de la oscuridad No Un ayote frito Es el que me regalaron Pues Paraguay está bueno Sí Es que mira el perro Es cierto, es bien ajorobado Ajorobado Ya, 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 ya Ya estuvo Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Vaya, ¿quién va? No era asiático Era como alemán Mira el cuerpo Ese era colombiano Dije que ya me han ido los cuadros Sí, estás todo gordo Pero de mía me toga tu cuerpo Segura Ya cara lo ha visto este huesito Y como si te lo voy a dar Oye, este espasmado estaba hablando de seco Ah, no, la yuca Es que mira, pero no estoy hablando de vos Yo de la yuca Vámosle, chepe Dele, chepe, zóquela Y se con una pregunta Ajá, si nunca ha estado seco Mira que flaco Ay Por lo a él se las va Y hace tiktomen es lo mismo Por lo mismo Por lo flaco hermano Ay no Cuando uno está flaco le resalta las venas a uno así en la piel Ya, ahorita ya no, ya no le resalta Bien, en todo el cuerpo mamá No veas que No veas que Chepe En todas las partes No, gracias Tómala, chepe Tómala, chepe Tómala, chepe Miren cuánto vale el asiático Tómala Cuchis Toca la cuchilla Toca la cuchilla Toca la cuchilla Es cierto Chepe No lo endure, no endure papá Endure, endure Te van gritando Si esta gordo Chepe Hasta a negra Hasta a negra se le mira la panza de gordo Toquenla Toquenla Aguantese, aguantese Aguante Chepe Este anda igual que yo Destrabado, desquiciado Paneciendo la boca Y en las piedras también No se haga duro No se haga duro que no te la hace llegar Yo no Es que mira que complicado Ni comiendo De viado estaba De viado lo tenia Oye la Chepe Y anda de viado también Yo ayer me fui así en el chorrerón Y pegue con una piedra por aquí Aquí Y me hizo Y así que me traje Yo a eso si la tenia bien No me dolía A mi papi Chugar A mi papi Chugar me tiene toda doliente Ay no Ahora imagina a él como anda Es cierto a Chugar hubiera estado bueno traerlo Yo no lo veo en el estacionamiento Ni en el estacionamiento Ni en el estacionamiento Ni en el estacionamiento Peñado una pregunta Y eso peñado un día Y eso es normal que tenga el cuerpo así de rico Pensé que otra cosa iba a preguntar Pensé que otra cosa iba a preguntar Chepe Pensé que algo sensato iba a preguntar Y mira la cucha y no te quita la vista Me va a morar la cucha Es que por ahora me gusta la cucha Que así me dan paz a mi Ay no No ve que lo mandaron a traer unos palitos de almendros Mira Y el en el telefono Y quedo despues Chepe venimos Arranquemos un palo Y le digo Hey usted no tiene café Pidiendo café Ay no Chepe Osea la muchachera era solidaria Tiene café Digo Porque algo que yo tengo es no despreciar mamá Porque uno hace sentir mal